Seminario Internacional de Ingeniería Industrial, evento liderado por la Universidad Cooperativa Campus Pasto. La temática del encuentro académico en su cuarta versión será gestión de las organizaciones. Viene el doctor Lloyd Morris, es un doctor venezolano, él trabaja en la Universidad Católica de Pereira. Él viene a hablarnos sobre la cadena logística, la cadena de suministro y logística en unas empresas en el sector de Rizaralde y del Quindío. Viene también el ingeniero Omar Espejo desde México, él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él viene a contarnos unas experiencias acerca de unos laboratorios y de unos mecanismos nuevos basados con drones para el manejo de almacenamiento en diferentes industrias en México. Y del Ecuador también vienen compañeros de la Universidad Técnica Indoamérica y la Universidad Técnica del Norte a contarnos sus experiencias en cuanto a lo que tiene que ver con las operaciones, con la producción y con todo lo que se está llevando a cabo en el Ecuador en términos de ingeniería y específicamente en términos de la ingeniería industrial. El Accionar busca, entre otras cosas, fomentar la articulación de otras instituciones en procesos de transformación de la dinámica de la región. Creamos la red de facultades de ingeniería a través, por ejemplo, con la ingeniería de procesos de la Universidad Mariana, con la ingeniería industrial de la Universidad de Nariño, con las demás ingenierías, con el SESMA, con la Universidad Autónoma. Lo que queremos es que nuestros estudiantes entiendan que nosotros somos un departamento netamente agrícola, pero que necesitamos darle ese valor agregado a toda la producción básica que nosotros tenemos, fomentando la industrialización. Es por eso que estamos, con todas las demás universidades, fomentando este tipo de eventos para que nuestros estudiantes tengan las ganas, tengan los deseos y tengan, obviamente, el apoyo para lograr, con convenios como la Universidad de Estado de Empresa, con el Fondo Emprender de Sena, que creen sus empresas y nos ayuden a desarrollar este sector industrial tan necesario que es nuestro departamento.